La previa es presentada por Vanesco, Vanesconecta, la plataforma de Vanesco para enviar remesas a Venezuela de inmediato. Sellatuparley.com En Sellatuparley.com compartimos tu pasión por el deporte, apuestas deportivas, hípicas, loterías y mucho más. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la previa de Baseball Play. Ya por acá estamos listos y dispuestos para acompañarles una vez más a estos servidores, Fabiola Saavedra y Kevin Alfonso Gil. En nombre de todo el equipo técnico y de producción, Fabi, ¿cómo estás? ¿Cómo te preparas para la culminación de esta cuarta semana de torneo? Muy bien Kevin, un gustazo estar acá acompañándote en esta previa y también mandarle un saludo a todas las personas que nos visualizan. Bonito viernes para todos, no solamente los que se encuentran en el territorio nacional, sino también en el extranjero. Que yo sé que están muy atentos a cada uno de los contenidos que estamos realizando para ustedes en nombre de Baseball Play. A continuación vamos a repasar cómo quedó la jornada anterior. Comenzamos con la victoria de los Tigres de Aragua, 8 a 7 ante los Bravos de Margarita. Seguido, Leones del Caracas no logró hacer de las suyas ante las Águilas del Zulia, teniendo un resultado de 10 carreras a 5. Seguido, Cardenales del Ara sigue encendido, se creció ante unos queribes de Anzuategui con un resultado parcial de 5 y 2. Y por último, Tiburones de la Guaira sí hizo de las suyas en Valencia, visitando a Navegantes del Magallanes, donde este juego concluyó 7 a 4. Interesante cada uno de estos juegos, ¿no crees tú, Kevin? Sí, así es Fabi, ya cada vez se pone más interesante, más compacta nuestro circuito, nuestra liga. Y vamos a tener varios temas acá para debatir un poco en este primer bloque. El primero de ellos, la situación de los Leones del Caracas, Fabi, preocupante para los capitalinos, con la derrota de ayer frente a los Zulianos, 10 por 5, cayeron al sótano de la tabla de clasificación. Un equipo que el talón de Aquiles ha sido, lo hemos conversado acá incluso, ha sido el picheo abridor. Y ayer también, ¿no? Mostraron esa debilidad nuevamente en el Luis Aparicio. Sí, sí, un picheo que por momentos se crece, luce bien, pero no es de manera constante. Y obviamente esta falta de constancia con un buen picheo o también un buen releo, le está afectando muchísimo a Leones del Caracas y no es una casualidad que esté en el sótano de la clasificación. Fíjate que hay un récord de 6 y 9 en los últimos 15 compromisos. Y es a lo que volvemos, el picheo abridor sigue siendo el talón de Aquiles, son los últimos en efectividad colectiva, justamente promediando 6.22. Sí, una efectividad muy alta. Incluso ayer pichaba a Eric Leal, no le fue tampoco bien a Leal en esta presentación. Le hicieron nuevamente carreras, no ha sido el Eric Leal que estábamos acostumbrados a ver con el conjunto navegantes del Magallanes. Y continúan los problemas con el picheo abridor de los dirigidos de José Alguacil, que por cierto son el único equipo en esta Zafra que ha permitido 100 carreras. En estas primeras cuatro semanas, un récord bastante alto para un equipo en nuestro circuito. Ayer justamente se ha dado un cambio, Fabi, que ha generado muchos comentarios en nuestra liga. Ya tenemos dos jornadas seguidas, recibiendo información de cambios entre equipos. Ayer los Leones del Caracas hicieron un cambio con los navegantes del Magallanes. Se fue Eliezer Alfonso Jr. y Alfred Gutiérrez y recibieron a Joander Méndez y a René Pinto. Esto con los navegantes del Magallanes, ¿no? Sí, sí. Es curioso, ¿no? Este cambio porque si nos vamos a los números, a las estadísticas, Fonsi, como conocemos a Alfonso Jr., tiene un averaje de 222. Mientras que René Pinto posee uno de los promedios más bajos que tiene navegantes del Magallanes, justamente con 100 de averaje y 7 ponches. Eso quiere decir que René Pinto no viene en su mejor momento y que está obligado a trabajar para darle la talla a Leones del Caracas. Sí, un cambio allí que ha generado comentarios porque en este caso Eliezer Alfonso Jr. estaba mejor proyectado. Había tenido una muy buena campaña con el equipo capitalino en la zafra pasada. Incluso tomó votos para el novato del año y ahora lo cambian, ¿no? Quizás no había tenido el mejor comienzo. Ya tú lo comentabas, bateaba para 222. Pero sabemos de lo que puede hacer Eliezer Alfonso Jr. en nuestro circuito por la temporada pasada, ¿no? En el caso de los lanzadores, porque también Leones del Caracas cedió a un receptor, residió un receptor, pero también cedió a un lanzador que fue Alfred Gutiérrez y recibieron a Joander Méndez. Yo supongo que ellos lo traen a ver si logran reforzar la rotación. Joander Méndez, si bien no ha tenido los mejores números con los navegantes en esta zafra, ha lanzado bien en nuestro país en años anteriores. Y, bueno, están buscando allí quizás una persona que los pueda apoyar, ¿no? En el picheo abridor. Sí, sí, hay que ver, ¿no? Cómo le va a Joander y si también la adaptación con los melenudos le favorece porque lo hemos visto. Justamente una adaptación, quizás es un poco temprano hacer mención, pero veíamos a un Dan Rivasquez que se estrenó con todo con Cardenales de Lara. Justamente hablando de los larenses, hay que hacer mención de que alzó vuelo con la llegada también de Hildemar Ovargas, que lo vimos uniformándose por primera vez en la campaña. Sí, Caripito ya está ahí uniformado con los Cardenales de Lara. Ayer debutó con el equipo, se fue de 5-0, primer compromiso que disputa con los crepusculares, pero sabemos que es la chispa, Fabi, de este equipo, de los Cardenales de Lara. Ahora mismo los Cardenales tienen récord de 9 ganados y 8 perdidos. Marchan allí terceros en la tabla de clasificación y se le sumó, ya tú muy bien lo comentabas, Dan Rivasquez debutó de 3-2 allá en el Antonio. Sí, señor. Sí, sí. Con Honron. Sí, yo creo que la bala, como es mejor conocido Dan Rivasquez, tiene mucho potencial en esta campaña y yo creo que Cardenales de Lara, creo o no, estoy muy segura de que fue una muy buena adquisición. Ahora Lara, en este mismo momento, es líder en impulsaje en colectivo con 98 y terceros en extra bases, justamente con una cifra de 53. Bueno, y Dan Rivasquez viene a reforzar ese bateo sólido que está teniendo el equipo de Cardenales de Lara y además que el picheo también ha estado muy efectivo. Max Castillo, Kevin Sanson, Brian Pérez, están combinando muy bien todo lo que es el picheo y el bateo, los dirigidos por Henry Blanco en este inicio de campaña. Creo que también lo han hecho en campañas anteriores. Ahora, Fabi, también hay un tema que tenemos que tocar acá en este primer bloque y es la situación de los navegantes del Magallanes. Son cuartos en la tabla, actualmente han ganado un solo juego, o mejor dicho, en la tercera semana ganaron un juego de 6, el récord fue de 1 y 5. Ahorita ya están empezando nuevamente a tomar el rumbo, en los últimos 10 juegos han ganado 3, ya eso nos indica cómo está la situación de los navegantes, pero hay un tema que a mí me gustaría tocarlo contigo y es la importación de los turcos. Ha estado muy deficiente la importación de los navegantes del Magallanes en estas primeras 4 semanas y yo creo que allí ha estado la clave para que estén tan inestables en este inicio de campaña, sobre todo en las últimas semanas. Sí, sí, a mi parecer a los importados debe exigirles un poco más en cuanto a los criollos, porque es un cupo que ellos están ocupando. Entonces tenemos a un Peter O'Brien que también tiene una baja efectividad de 130 con 20 ponches. También si nos vamos a un Kium Barnum, 189 de averaje. También el cubano Joel Yankee tampoco se le ha visto muy buena cara al momento de pararse en el plato. Justamente 167 de promedio de 18 veces que ha estado en el plato solamente 3 hits. Entonces, si te soy honesta, yo creo que navegantes del Magallanes ya debió haber conversado con uno de ellos y me parece que si dentro de unos cuantos juegos no se endereza este rumbo, pues yo creo que lamentablemente no se les va a seguir viendo con la nave. Sí, no, es el deber ser porque este campeonato es corto, son apenas 56 compromisos y los equipos no le pueden dar tanta larga, sobre todo con los importados, ¿no? Que están llamados a producir, a traer carreras y me enfoco en lo que comentabas. Peter O'Brien tiene más de 50 turnos en esta zafra y tiene 20 ponches. O sea, un alto porcentaje de ponches en este inicio de campaña. Un pelotero que ha rendido en otras ligas pero que acá no ha podido. Al igual que Kium Barnum no ha rendido este importado para la causa de los navegantes del Magallanes y allí creo que ha estado el talón de Aquiles en las últimas semanas para los turcos. Bueno Fabi, ya con esto vamos a hacer nuestra primera pausa acá en la previa. Al regreso vamos a estar analizando la jornada pautada para este viernes 1 de noviembre. Ya venimos. Te acompañamos en tu pasión por el béisbol. Mientras realizas tus jugadas deportivas 24-7 y mucho más. Sellatuparley.com Ya llegó la familia. Ahí, la visa. Hola amigo. Hola amigo. Escucha. Amigos de Baseball Play ya estamos de vuelta con más de la previa. Analizando cada uno de los equipos y cómo se van a estar enfrentando para esta tarde noche del viernes. Comenzamos con la visita de Tigres de Aragua ante los bravos de Margarita. Unos bravos que no han cedido pero que justamente los bengalíes se descobraron. Esas dos victorias o mejor dicho esas dos derrotas que habían sufrido ante los insulares. Sí, unos Tigres de Aragua que han podido ganar solo un juego. Hoy culmina por cierto esa serie en Guatamare. Los Tigres han dejado 20 corredores en base Fabi en esta serie, en estos tres compromisos. Obviamente es un número muy alto para poder ganar. En carretera a bravos como que le sentó bien a jugar en casa. Han fabricado bastantes carreras, 24 carreras. Han fabricado los bravos de Margarita en el estadio de Nueva Esparta. Sí, y algo que me llama la atención Kevin es que justamente cuando pierde bravos de Margarita la diferencia es solamente por una rayita. En cambio a cuando ganan la diferencia se hace notar en la pizarra. Ahora si nos vamos al juego número 2 tenemos la visita de navegantes del Magallanes al parque de la UCB justo ante unos tiburones de la Guaira. Ayer ganaba la Guaira en Valencia y hoy bueno se vuelve a repetir estos dos rivales pero con un escenario distinto. Sí, acá en la UCB van a estar enfrentándose a un duelo interesantísimo que tendremos a partir de las 7 de la noche con unos navegantes del Magallanes que juegan en la carretera mejor que en su casa. En carretera tienen 4 ganados y 2 perdidos. Llegan acá a la UCB con un Carlos Rodríguez que ha sido figura principal. Él se ausentó en la tercera semana de los navegantes del Magallanes por temas migratorios. Llegó en esta cuarta semana y ha conectado de 15-7 Fabi, la bujía de este equipo de los navegantes del Magallanes. Muy bien por navegantes del Magallanes y con este sólido jugador. Pero también hay que hablar de tiburones de la Guaira que expone su buen momento en la tabla de posiciones. 11 juegos han ganado y este es uno de los equipos que más se perfila para llegar a ese round robin. Ya fíjate hasta donde nosotros lo estamos viendo. Sí, no, es que ganar 11 juegos en menos de un mes es un número bastante importante y sobre todo porque estas victorias van a influir muchísimo en diciembre, ¿no? Que es cuando se define todo el tema de la clasificación al round robin. Ahora, Fabio, vamos a pasar al siguiente compromiso de la jornada. Va a ser entre Caribe de Anzuategui y los Cardenales de Lara. Este juego se repite en el Antonio Herrera Gutiérrez. Los orientales vienen de perder dos en fila. Caribe juegan muy bien en casa y en carretera, ahí está, ¿no? 50 y 50, diría yo. Sí, sí, unos Caribe que, bueno, ya han resuelto, ¿no? La fórmula de cómo ganar justamente como local y que ahora ellos necesitan no solamente trasladarlo, sino conservar ese buen momento lejos de su casa. Hablar también de Cardenales de Lara que, bueno, que ha enderezado su rumbo. Veíamos a un equipo que tenía muy buenos bateadores también. Un relevo impecable, honestamente. Me atrevo a decir que es uno de los mejores de esta campaña, pero que ha tenido sus tropiezos. Sí, un Cardenales que tuvo una racha de 5 perdidos en carretera. Llegó a su casa y también se ha transformado. Y ahora mismo tienen como local, como es un club, 5 y 2. Ok, ya ahí vemos más o menos cómo le ha ido a los dirigidos por Henry Blanco en el Antonio Herrera Gutiérrez. Y además de eso, también han hecho muchas carreras. Hablando un poco de estadísticas, han hecho 104 carreras y han permitido solo 73. Ese diferencial cambiario está positivo y eso también, evidentemente, le ha permitido ganar, ¿no? En estos últimos compromisos. Ahora nos vamos al último choque. Señores, Leones del Caracas se mantiene en Maracaibo, haciéndole la visita a las Águilas del Zulia. Unos leones que están obligados a ganar para poder salvarse y empezar a sumar laudos y no quedarse fuera de ese round robin. Sí, ahora mismo están últimos. Si bien están cerca, es el primer mes de campaña, siempre se prenden las alarmas, ¿no? Cuando los equipos están en rachaza, negativas. Águilas del Zulia, por su parte, tiene récord en casa de 4 victorias y 5 derrotas. Derrotas, buscan igualar este récord porque en años anteriores, Fabi, las Águilas del Zulia han jugado muy bien en su feudo. Pero esta campaña ha sido, digamos, atípica en ese sentido. Un equipo que no ha bateado en estas primeras de cambio. Su picheo también ha estado un poco inestable. Y bueno, no han podido, digamos, hilar, ¿no? Una racha positiva para la causa de las Águilas del Zulia. Duelo interesante también en Maracaibo, Fabi. Una jornada bastante interesante para este viernes primero de noviembre. Vamos a tener en nuestra pelota. Así es, Kevin. Bueno, un gustazo a todas las personas, ¿no? Que han sintonizado esta previa. Muchísimas gracias por estar conectados junto a nosotros. Y también por mandarnos cada uno de sus mensajes. Sigan interactuando en las diferentes plataformas digitales como ArroaBaseballPlay. Así nos ubica. Y no pierda la oportunidad de suscribirse. www.baseballplay.com Chao, chao. La previa fue presentada por Vanesco. Vanesconecta, la plataforma de Vanesco para enviar remesas a Venezuela de inmediato. Sellatuparley.com En Sellatuparley.com compartimos tu pasión por el deporte. Apuestas deportivas, hípicas, loterías y mucho más. Te acompañamos en tu pasión por el béisbol. Mientras realizas tus jugadas deportivas 24-7 y mucho más. Sellatuparley.com ¡Suscríbete al canal!